Ok, ok, estamos aquí en The Course Forest. En teoría, un poco, es un videojuego bastante, es largo, pero es tenebroso, probablemente. Y no quiero ahogarlo, pero nunca lo he terminado, solo por partes. Y creo que es momento de hacerlo. Es momento. Así que, a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estoy? Wow Un segundo Creo que está bien Ok Ok Bueno Estoy solo perdiendo el bosque, ok No es la gran cosa No, la verdad no me confío mucho de esto Porque no lo flasco Me confiaría del Outlast Porque no lo conozco bien Pero este no Entonces, vamos ver Vamos a ver Vamos a estar en el bar No sé si no No me hagas Pero no me hagas 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 Ok Ok. Vamos, alzamos, alzamos. No estoy ríos, estoy saliendo, así que... ¿Cómo? No voy a utilizar. ¿Qué es esto? ¿Cómo? No voy. No, no, no. Yo corro. Cuando termine la música, de hacer a mano. y la pregunta es por qué por qué escribiendo comienza el video con cual era? con P N M V F F ok perdemos por si acaso ok tengo un poquito de miedo, no voy a negarlo miedo no, más bien estoy nervioso Bro, I cannot see anything graphic no, 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 please no me hagan nada yo soy inocente y yo no maté a Juan Manuel Juan Manuel, no no quiero que irse al avance nada pasó no nos tocó nuestro tío, así que está bien aquí, eso se ven cosas raras yo sé que sí que buen videojuego nada hay que terminarlo no sé cómo termina el Outlast aunque eso no lo vuelvo a jugar nunca eso tenía cosas malas no 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 es Pinche pendejo Ay mi pendejo Bro, bro, wow, wow Inventario Vamo, pichemosca Yo voy a a tránsito más bien ¿Quién quiere leerlo? Yo solo vengo a leer historias de gente que se perdió Yo vengo a hacer un machote Tensión, mucha tensión, hermano A ver Hay que pasar por el perro enojado, el conejo demoniado, el buitre Y este rostro Algo está muy mal aquí Yo digo que por acá Por aquí, por aquí Si algo me ocurrió, voy a correr por aquí Si algo me ocurrió, voy a correr como una luna Qué rana, hijo de... Ya sé, no voy a volver a leer nada Solo la cara Eso, patata no Nada, vamos, mata, 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 como si no hubiese un mañana Nada, 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 como si no hubiese un mañana Nada, 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 como si no hubiese un mañana Sube, sube, sube ¿Qué pasa? Ya me veo un mañana No tengo ¿Puedo empezar a ir? ¿Eso es el pez? No ¿Qué es esto? ¿Es queleta un rito al elemento? Regreso. Qué susto. Juan Manuel no. Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel respira. Juan Manuel. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, Juan Manuel no. Tengo todo. Sí, Juan Manuel no tiene su medalla de oro. Un saludo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no me gusta. ¿Dónde fui? Bueno, supongo Sí, acobrando el pez Es así No me gusta la casa Al final, ¿qué bastas son bichos animalitos? O sea, son animalitos Adorables, eso creo yo Pero Esto que hay aquí no es adorable Ok, si el pez va por allá Yo voy por acá Voy a casa ¡Hijo de! Quiero comida, quiero comida Siento un mal ambiente aquí I need much Canta Beatles Malditos cuervos Los odio Hola, Manuel Yo sigo mi camino Yo sigo mi camino Como el hombre que soy Ok, ok, ok Ok, ok Ah, no me gusta Toma tu coso Conejito Me lajo, me lajo Me lajo No me lajo No me lajo Un brazo Oye, esa música No sé No me gusta Si quieres hacerlo Tengo que Lo guardo por si acaso Quiero perder mi progreso Vamos Vamos Ya alimentamos a nuestra mascota Charly Pérez Esto está Yo no recuerdo Que alguien estuviese aquí No recuerdo esto Oh, no Oh, no Someone's in the home Oh, no Oh, Manuel Oh, Manuel ¿Qué tienes ahí, Manuel? Oh, Manuel ¿Por qué? No Vamos Estamos aquí ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Por qué? No ¿Por qué Manuel estaba? ¿Qué tío? ¿Qué tío es ¿Qué tío? y voy a encontrar lo que pasa aquí hey quieto que es esto oh el logro desbloqueado vamos a cagar como si no es mañana quiero ver el mapa ya le di de la mascota o el pez es este que ya he ido entonces que es siguiente el búho búho cebra no es bambi vamos por bambi bambi a la izquierda bambi yo no maté a tu madre fue lo de los cazadores no si me escucho bambi yo no maté a tu madre fueron los cazadores no maté a tu madre no maté a tu madre o no ¿Qué? ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de tu mamá! Ahí estaba el abastruz o... ¿Cómo se llame? Ah pues voy a partir avastruz te voy a traer ¿Están tratando de esconderme? ¿De donde? ¿Donde estoy? Pero, este juego es muy sabio Supongo que tengo que seguirlo Pero No hay un checkpoint Creo que los checkpoints Acaso Dice Dice No Damas y caballeros Acabo de guardar este checkpoint aquí Guardamos acá Y yo ya ya Es que ya me voy Ya no más por hoy Creo que eso fue suficiente supongo Ya haremos otro episodio porque Es un videojuego que hay que disfrutarlo Jugosamente y lentamente Así que No más con esta porquería Ya no más Adiós Adiós a todos Gracias por el apoyo Adiós Adiós Adiós